¿Cómo? ¿Qué te pasó? Explícanos. Yo fui al mercado a buscarle dinero de comprarle la leche a mi hijo y un muchacho llamado José Luis me ha dicho que quiere pelear conmigo y yo le estoy diciendo a él que yo no quiero pelear con él, que yo vengo a buscarle los puertos de dinero de comprarle la leche a mi hijo y él quiso pelear conmigo a la fuerza, obligado, diciendo me cajo por el anticamión a pelear porque él no sé qué es lo que lleva conmigo, yo no llevo nada con él, yo ni sé que era de su casa vivo, ni la cogieron mujeres ni nada, yo no sé por qué viene ese problema, entonces él a mí me dijo vamos a pelear para allá, que te quedó, yo dije no, yo no tengo problema, yo que vengo a buscarle el dinero de comprarle la leche a mi hijo, entonces él vino y me dijo no, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, hasta que él a mí me insultó y me dijo, me jaló un cuchillo y yo lo que hice es que para el motor mío, lo orillé y pude defenderme, ¿sabes? y yo me fui reculando para atrás y él fue y cuando caí para atrás ahí mismo aprovechó y me la dio una puñada ahí. ¿En qué sector fue eso? Eso fue ahí en el mercado, a la 1 y 40 de la mañana, en la plaza. ¿No tenían otras niñas antes de esto? ¿No pasó? No, yo con ese tigre ahí relajado, yo lo hice por bebida, yo con ese tigre no... ¿Cuál es el nombre de la persona? José Luis. ¿El nombre tuyo? Aneudy Castillo. Aneudy, ¿qué tú le pide entonces a las autoridades ante el caso? Yo quiero que me le den seguimiento a eso, porque él anda como sin nada, como si yo ha sido un animal y que él le ha dado una puñalada. ¿Ves? Y tú el que me ve eso a mí, eso es un caso peligroso. ¿Sabes ya? Entonces yo quiero ver que le den seguimiento a él, porque él anda como sin nada, como si no ha hecho nada. ¿Cuántas puñaladas no dijo que le dio? Una puñalada me dio a mi mujer. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Entonces yo tengo un muchachito que va para tres años, tengo una mujer a mantener, tengo dos niños, tengo otra muchacha por allá que va para siete años, entonces yo quiero que él haga algo a ver qué puede hacer, pero yo no puedo trabajar ni puedo hacer nada. ¿Sabes ya? ¿En la cualidad que tú haces? Yo soy mi cadero, yo soy mi cadero, yo lo que morré en el mercado, yo lo que caigo. Pero dime una cosa, ¿ustedes son compañeros en el mercado? ¿Trabaja juntos? No, él trabaja en Parque, él trabaja en su camión y yo trabajo en mi camión, y ahí va de Corita para allá. Para él que eso se dio un humo ese día, y quiso a provocar él, que quiere pelear conmigo, que quiere pelear conmigo, yo no quiero pelear con él, yo lo que vengo a buscar es el dinero de comprarle leche a mi hijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!